Bueno, yo en base a su compromiso social y a su altismo político que ha tenido, quería preguntarle sobre una cuestión que personalmente como estudiante me preocupa mucho, y es sobre la educación. Actualmente se ha subido las matrículas universitarias, se ha aumentado el ratio de alumnos por clase, y es sabido por todos que cada año hay menos recursos y menos presupuesto en la educación. Entonces en base a esto quería preguntarle tres cuestiones en referencia a esto. Pero en referencia al mismo tema, llevo mucho tiempo esperando, entonces. En primer lugar, me gustaría saber en su opinión qué riesgos conlleva el que se esté recortando la educación. Mi segunda pregunta es, con estos recortes, ¿cuál debe ser la respuesta ciudadana? ¿La resignación y aceptar un futuro que parece estar más abocado al paro y a la precariedad laboral? ¿O por otra parte, las movilizaciones, el activismo? O en otras palabras, me gustaría saber si usted está de acuerdo con el movimiento 15M. Y mi última pregunta, usted al principio de la charla mencionó las ideologías. Si no recuerdo mal, lo calificó como una ficción negativa. Maligna, sí. Entonces yo ante esto quería preguntarle que los gobiernos de Europa occidental y de los países desarrollados, España en concreto, el recortar en aspectos como educación y sanidad y por otra parte inyectar miles de millones al sistema financiero no es ideología, no son ideas, no son prioridades políticas. Es un futuro líder político, ¿ah? Claramente. Mira. Hay una crisis, ¿no es verdad? Hay una crisis. Una crisis que es muy profunda, muy seria. Una crisis que está viviendo España, junto con Europa, junto con el mundo occidental. Una crisis que tiene unos orígenes, desde luego, y unos responsables. Pero perderíamos muchísimo tiempo ahora si tratáramos de establecer exactamente quienes tienen esa responsabilidad. Esa crisis es una realidad. Esa crisis significa que hay que hacer enormes, enormes sacrificios para poder vencerla. Esos sacrificios inevitablemente, inevitablemente exigen recortes prácticamente en todos los planos de la vida social. Ahora, si hay algo que debería continuar siendo siempre prioritario, sin ninguna duda, es la educación. Sin ninguna duda, porque la educación es pura y simplemente el futuro. ¿Esto significa que no debe haber recortes en el campo de la educación? Yo creo que no. Yo creo que esa es una enorme ingenuidad. El que no. Los recortes van a hacerse en todos los campos porque no hay otro remedio. Y un país como España, que ha vivido de una manera muy irresponsable por encima de sus posibilidades. De una manera muy irresponsable. Hemos vivido en España creyendo que la prosperidad, que era cierta, que ha sido muy notable. España era el caso feliz de los tiempos modernos, ¿no es verdad? Iba a continuar de una manera, digamos, sistemática y que se podía derrochar y se podía gastar irresponsablemente en proyectos enormemente costosos y muchos de ellos improductivos. Eso está detrás de la crisis, ¿no? Además, hay el hecho de que en un momento dado España se niega a ver la crisis. La niega, ¿verdad? Con un acto de voluntad y dice, no hay crisis. Y era mentira, eso es una ficción maligna. Había crisis. Y durante un año y medio en España negamos la crisis. Y empezaron las medidas de corrección solo un año y medio después. Es decir, un año y medio después que otros países ya habían empezado las tareas de rectificación y corrección. Y es por eso que el sacrificio en España hoy día es mucho más grave, más alto, más oneroso que en otros países. Entonces, sin ninguna duda, creo que la primera prioridad para un gobierno es educación y que esto debería guiar la política de los recortes. Yo no estoy en condiciones de decirte, porque carezco de la información y de la competencia necesaria, si los recortes que esté exigiendo este gobierno son absolutamente imprescindibles o si se podrían reducir. No estoy en condiciones. Pero lo que sí te puedo asegurar es que es absolutamente indispensable que España recorte en todos los campos de la vida institucional. Porque España ha vivido en la irrealidad. España ha sido víctima de una de esas ficciones malignas en las que parecía que se podía gastar sin límites. Es verdad. España ha creado un sistema que es un sistema muy notable desde el punto de vista democrático. Es una democracia funcional. Tú, afortunadamente para ti, no has conocido a otra España, que sí he conocido yo, la España de la dictadura. La España donde no se podía respirar. La España donde no sabías qué es lo que ocurría. Porque los periódicos mentían. Porque las radios mentían. Porque la televisión mentía. Porque había una censura absolutamente estentísima. Y donde se vivía una especie de ignorancia perfectamente premeditada, deliberada. Bueno, y de pronto en España viene una transformación que es una transformación notable que admira al mundo entero. Porque en un periodo brevísimo España pasa de la dictadura a ser una democracia funcional en la que empiezan a coexistir en la diversidad los españoles sin entrematarse. Y donde las instituciones empiezan a funcionar y empiezan a funcionar también que España empieza a prosperar de una manera muy notable, pero también de una manera muy irresponsable. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y sobre todo tener en cuenta que España tiene hoy día algo precioso que le permite vivir de una manera infinitamente más civilizada y racional que como se vive bajo cualquier dictadura. Tiene una democracia. Entonces, esa democracia es algo que ha traído gigantescos beneficios de España y sobre todo a tu generación. Sobre todo a tu generación. Tú no sabes lo que era ser joven en los años 50 en España. Yo llegué a fines de los años 50. Yo estuve en una universidad donde se vivía en la limitación y en la mentira porque los profesores no podían alterar, digamos, ciertos condicionamientos y ciertas convicciones y ciertas limitaciones. Entonces, realmente tú salías de España y llegabas a Francia y respirabas porque aquí descubrías que vivías en una especie de asfixia intelectual, de asfixia del conocimiento. Eso se ha acabado en España. Yo creo que es irreversible. Y si alguien se ha beneficiado de eso, es tu generación. Bueno, entonces, que los jóvenes hoy día de tu edad estén indignados porque de pronto encuentran un panorama muy angustioso donde es dificilísimo conseguir trabajo, donde se ha vuelto un privilegio tener trabajo, ¿no es verdad? Ya no es de España donde venían a buscar trabajo inmigrantes de todas partes porque España parecía el paraíso. No, la realidad triste es que hoy día en España, pues, hay unos porcentajes de paro que son altísimos, ¿no es verdad? Y hay una situación que hay que corregir. Ahora, salir a las calles, protestar, indignarse, es la solución. Yo creo que esa no es la solución. En España hay una democracia funcional y la democracia tiene unas vías a través de las cuales se pueden expresar las protestas y las críticas. Y esas vías hay que utilizarlas. Para eso está la democracia. La indignación puede canalizarse a través de los organismos que existen precisamente para canalizar las opiniones, las reacciones de los individuos. Desde luego que puede haber manifestaciones. Pero decirme, por ejemplo, como se ha dicho en estos últimos tiempos, que la verdadera democracia va a salir a la calle y va a salir de las instituciones. Eso es una pura insensatez y es una insensatez sumamente peligrosa porque así han comenzado los desplomes de todas las democracias a lo largo de la historia. La democracia es lo más precioso que tiene España y eso tenemos que defenderlo con uñas siguientes para que España no vuelva a vivir la experiencia atroz de una dictadura. La indignación es justa, la indignación es legítima, pero debe tener unos canales de expresión que en lugar de debilitar refuercen esa democracia que hay hoy en día en España. No es, digamos, la calle la que debe imponer las soluciones. La calle tiende a equivocarse, la calle tiende a ceder a la pasión, la calle tiende a ceder a un puro presentismo y la política, y la política sobre todo que son eficaces, son aquellas que se gestan en la racionalidad, en la seriedad, en el conocimiento. Digamos, la simpatía que yo tengo por los jóvenes que protestan y quieren algo distinto es muy grande, pero ese entusiasmo y esa generosidad puede ser desviado y puede ser desnaturalizado por los enemigos de la libertad que siempre existen. Están allí, agazapados, esperando el momento oportuno de acabar con aquello que detestan, que es la libertad. Y la democracia representa la libertad. La democracia no es de ninguna manera la ideología del fanatismo y la intolerancia. No, al contrario. La cultura democrática nace, ¿para qué? Para permitir la existencia de la diversidad. Tú y yo podemos tener opiniones muy distintas y coexistir sin entrematarnos. Eso no es posible en una dictadura. Es decir, en toda sociedad que está absolutamente organizada en función de una ideología, el nazismo, el fascismo, el comunismo, el integrismo musulmán, todas esas son dictaduras ideológicas que nacen de una ideología. La gran diferencia con la democracia es que si a nosotros este gobierno no nos gusta, lo podemos sacar en las próximas elecciones sin tener que matar a nadie. Simplemente mediante ese acto civilizadísimo que es depositar un voto en una urna. Nosotros podemos decir aquello que nos gusta y que no nos gusta en periódicos, en radios, en panfletos, en folletos. Y eso es civilizado y creativo y eso da dinamismo y verdad a una democracia. Eso que parece tan pobre y tan tonto tiene un valor absolutamente extraordinario porque eso es la civilización. Y eso es hoy día parte de lo que es la experiencia de los españoles. Eso no se debe deteriorar. Creo que es muy, 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 muy importante que esos muchachos generosos que salen a la calle a manifestar su indignación trabajen de tal manera que la democracia española sea fortalecida y no sea empobrecida, de tal manera que dificulte más todavía los sacrificios que hay que hacer para salir de esta crisis. Muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias.